Hola, soy Mariano, director creativo de Riot Games para Latinoamérica y les vengo a platicar un poco acerca de las máscaras conmemorativas que creamos para celebrar que World sucede en la Ciudad de México. Decidimos tomar el camino de inspirarnos en la lucha libre porque queríamos que esto fuera algo que formara parte de la identidad de la Ciudad de México. Por eso fue que escogimos la máscara para también unirla con la identidad del torneo de esports más importante a nivel mundial, que es el mundial de League of Legends, World's 2022. En la Ciudad de México las máscaras son usadas por los mejores gladiadores. Las máscaras aquí no son para esconderte, son para ser parte del show. Las dos están hechas con referencia a las máscaras de luchadores tradicionales. El charol en los materiales, las agujetas, los cierres e inclusive la tela brillante es parte tradicional de las máscaras de gala. Para el antifaz tomamos como referencia la Copa del Invocador. Estas máscaras son un digno representante de la única e inigualable Ciudad de México. No dejen de celebrar con nosotros la fase de Play-Ins en la Ciudad de México a partir del 29 de septiembre y hasta el 4 de octubre. Y el mundial termina el 5 de noviembre. Todo será transmitido por nuestros canales oficiales.